Ok, entonces, hasta ese punto, él, lo primero es que no podía haber sido detenido, porque no se presentó ninguna querella a instancia civil. Ni orden de juez, tampoco. Ni orden de juez. Él no podía haber sido detenido. Eso es importante que lo tengamos muy claro para establecer la responsabilidad de quién lo mandó a meter preso. Correcto. Ok. ¿Quién lo mandó a meter preso? Ok, si fue un invento de la policía queriendo quedar bien con el centro comercial, si fue el centro comercial que después iba quizá a poner una querella, que nunca presentó, por ende, tampoco podía haber sido preso, ¿no? Inclusive, lo pueden detener, lo pudieron haber detenido en el destacamento de NACO, pero debieron haberlo liberado previo a las 24 horas. Exacto. Lo pudieron haber detenido, supongamos, lo detuvieron a las 7, 7 y media de la noche, según los videos que se han filtrado. Al día siguiente no presentaron la querella, ese señor se tiene que ir para su casa. Correcto, correcto. Así es. Así es. Se lo hubiesen podido llevar. O sea, démosle el beneficio de la duda. Digamos que generó algún tipo de escándalo en el centro comercial, bueno, no lo llamamos para el destacamento, se calmó. ¿Qué delito es ese? No. ¿El desorden público? O sea, eso creo que hay un nombre por ahí, pero no sé si es un delito. Bueno, es básicamente el quebrantamiento al orden público. Exacto. Pero es también amplísimo ese concepto. Entonces, insisto, yo ponía un ejemplo que parecía un absurdo, pero colocaba un ejemplo que era que, no sé si han visto estos fanáticos religiosos que se paran con megáfonos en las calles. Bueno, eso es como que yo agarre, me quite los tenis que tenga puesto, le quite los cordones a los tenis y le diga a ese señor o a esa señora, mire, usted no me agrada, yo siento que usted está rompiendo el orden y yo con estos cordones le voy a amarrar la mano. Con ese ejemplo yo creo que, una pena que no esté, hombre, creo que en una propiedad privada como un centro comercial, tú vas a hacer eso o pides permiso primero para hacerlo o ellos están en todo su derecho de invitarte a salir. Ok, pero bueno, yo creo que se entiende lo que quiso decirnos Yuri. Bueno, a partir de que está en el destacamento lo mantienen esposado dentro de la celda y evidentemente ya íbamos una irregularidad en el procedimiento que debe de tener un caso no solo como este, sino de cualquier tipo de persona que sea detenido. Bueno, no. Entonces, ellos dicen que se generaron una serie de enfrentamientos entre David de los Santos y las demás personas que estaban detenidas en ese momento. Tiene que haber pasado algo más, Yuri, porque yo, vamos a ver, en ese destacamento, no es el destacamento de los Mina, precisamente, y en un destacamento, pero a mí tienen que actuar todos iguales, ¿eh? Eso no es ninguna excusa, pero lo digo porque normalmente si a ti te, si tú armas un lío, una plaza y no eres un delincuentazo como los que estaban dentro, que yo entiendo que esta persona no lo era, lo que suelen hacer en el salgamento es que te dejan sentado en un banquito. Ahí, quédese ahí y no te meten con los otros que están ahí adentro. Y menos esposado. ¿Él llega esposado y lo metieron directamente a la celda o habrá sucedido algo para que lo volvieran a esposar y entonces meterlo en la celda? No se sabe tampoco. Correcto. El tema es que en ese punto ya sería especulativo, ¿no? Ok. Escuché el día de ayer una persona que tiene muy buena conexión con fuentes policiales que dijeron que él intentó, pues, salir del destacamento, digamos, de forma forzosa para que le dieran su libertad. Y entonces, en ese momento, los policías, digamos, tuvieron un forzajeo con él y ahí lo introducen a la celda. Pero esto es completamente especulativo. Es lo que escuché ayer de una fuente policial muy cercana que tuvo la... Eso no justifica para nada la acción de la policía, ¿eh? Eso no... O sea, no lo justifica y menos lo que provoca después. No, en lo absoluto. Porque si eso ocurrió, igual supongamos que lo coloquen en la celda. Debieron colocarlo sin esposas. Debieron colocarlo sin esposas. Entonces, lo que estamos aquí es frente a un caso que es multifactorial. Un ciudadano como David de los Santos que presentaba algún tipo de indicio en temas cognitivos y de disonancias cognitivas, porque es importante recordar que su realidad material, él no la entendía como su realidad aspiracional, ¿no? De hecho, en uno de los interrogatorios, algunas personas del barrio al que pertenecían los Alcarrizos decían que él solamente dormía en esa casa, pero que él no hacía vida cotidiana, vida diaria en el barrio, sino que ya él se entendía como una persona que pertenecía a otra realidad que no era la del barrio, ¿no? Entonces, se generan estos episodios, digamos, de ansiedad, de calamidad, sobre todo, al David de los Santos ver amenazado su futuro en este tipo de actuación, digamos, autoritaria, por parte de los seguridades de la plaza como por parte de los policías. Luego está la parte de la policía. Yo trato de dividirlo porque es que el tema de la policía es estructural. Yo separo el tema de la plaza, del de la policía también. Ojo, que yo entiendo que hay cierto tipo de responsabilidad por parte de la plaza también, pero bueno. No, 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 evidentemente, pero lo que también es que hay que tener muy claro que analizando este caso particular, este comportamiento, esta actitud selvática o esta actitud de omisión por parte de la policía en este tipo de casos, es un patrón conductual. Es un patrón conductual. ¿Qué hubiese pasado, Yuri, si lo meten en la celda sin las esposas y sucede lo mismo? En ese caso, debieron haber apelado a un aislamiento, entonces, de David de los Santos. O quizás a moverlo a otro cuartel, ¿no? Claro, porque es que no hay una sola celda ahí en el destacamento de Naco. No, pero sucedería después de que le dan la primera gallera. O sea, a ti te meten en la celda y no pasa nada. Te meten en la celda sin esposas y cierran la puerta, plum. De repente se arma el lío, le dan dos galletas, hay que entrar y sacarlo. Eso es lo que dice la lógica. Bueno, la lógica y la ley. Porque el Estado o la autoridad tiene que garantizar tu vida. Así es. Oye, independientemente del delito que tú hayas cometido. Y no hay gente presa en las cárceles de este país a 30, 40 años porque han asesinado dos... Sí, 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 completamente, completamente. Por eso yo separo muy bien... Se le está garantizando su vida. Para mí el gran error primero fue meterlo esposado. Porque es que si te detienen, bueno, te detienen. Ya estás en el destacamento. Hasta ahí le puede pasar a cualquiera. Te meten dentro de la celda. Hasta ahí también te puede pasar a cualquiera. Lo que no puede ser es que te metan esposado. Uno, gran error, uno. Segundo, si te meten en una celda con dos criminales dispuestos a todo, que tú respiras y les molestas y te dan una gacheta, a ti hay que sacarte de ahí. Segundo gran error. ¿Qué tan pasó? Ok. Pero ¿se pueden considerar esos errores iguales a los de los criminales que lo golpearon? ¿O son errores distintos? Bueno, insisto en la figura jurídica de acción por omisión. Porque es que, inclusive, la ley contempla como eximente lo siguiente. Imaginemos que una persona pretende atentar Dios libre, Pinky, contra tu vida, con un arma de fuego, supongamos. Y en ese mismo momento yo llego o estoy ahí también. La ley contempla como eximente que un tercero acuda de forma proporcional al acto violento en tu defensa. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí. Entonces, de la misma manera se valora esa figura de acción por omisión en el que si usted, sobre todo siendo la autoridad, porque aquí la agravante está en que ellos son la autoridad. Yo no soy. Sí, sí, ellos pudieron evitar eso. Eso está claro. Claro, no son un civil más como nosotros que estamos aquí haciendo este programa. Es que es la autoridad que tiene que garantizar la vida de la gente, sobre todo la policía, que es un órgano de garantía de seguridad y de vida en una sociedad. Pero no aquí en República Dominicana, en cualquier otra sociedad. Entonces, de lo que estamos hablando es de una actuación deplorable, completamente, completamente. No, no, en eso yo lo tengo súper claro. Y a mí lo que no me queda muy claro es que la sentencia a los policías, de los cuales la institución no debería de sacarse, porque si los policías actúan así es porque los destacamentos no, la mayoría no están preparados, no hay protocolos o no hay supervisión de los mismos policías. Para mí la institución es tan responsable como los mismos policías. Ok, que si aquí hubiera un sindicato de policías, hace rato ese sindicato tendría que decir no, en ese destacamento no vamos a trabajar, porque no hay cámaras que garanticen, porque no hay dos celdas donde podamos separar a unos de los otros, porque no hay un fiscal asignado. Lo que pasa es, Pinky, que eso sería entonces propiciar una reforma a la policía. Pero ese tipo de cosas no existe porque le roba la discrecionalidad en la actuación a esos sujetos. Sí, yo lo sé, pero yo voy más allá. A mí lo que me molesta es que la institución se quiera sacar cargándole el dado solamente a los policías. No, pero es que eso ocurrió. Y mira, y yo... Igual que una acción pública, si a ti te pasa algo dentro de una empresa con un compañero, la responsabilidad, la denuncia o la querella no es solo contra el compañero que te agrede, es contra la empresa, que tiene que garantizar que tus condiciones de trabajo sean laidiones para que ningún compañero tuyo te pueda agredir. Efectivamente. Entonces, en este caso, una persecución desde adentro de la institución, la institución puede destituirlos, puede hacer lo que sea, pero la acción penal o pública o civil o lo que sea es en contra de la institución también. Ok. Para mí eso yo lo tengo y persuplegaron, me molesta grandemente que se quiera separar una cosa de la otra. Lo que pasa es que en nuestro país la responsabilidad penal es individual. En términos civiles sí se podría demandar la institución, pero en términos penales... Pero se puede demandar de las dos maneras. La familia puede accionar de las dos maneras. Correcto, puede accionar de las dos maneras, efectivamente. Pero en términos penales responde directamente a la persona física que ha cometido el hecho. En términos civiles sí puede demandar a la persona jurídica, que en este caso sería la institución, y ahí sí habría algún tipo de posibilidad. Pero es que esto ocurre, Pinky, Miralba y a todos los que nos escuchan, esto ocurre a diario en muchísimos destacamentos de nuestro país. Y esto se ha desvelado sobre todo por el sector en el que está ese destacamento y por la plaza en la que se encontraba David de los Santos. Y eso hay que tenerlo muy claro, demasiado claro hay que tenerlo. Entonces, este tipo de cosas ocurren diariamente en nuestros barrios y por eso genera muchísima más preocupación. Que no haya ningún tipo de reacción, digamos, sensata por parte de la institución. No ha ocurrido. Simplemente hay una justificación de que hay una baja deshonrosa a estos policías, pero legalmente eso tampoco es posible. No es posible porque ellos siguen siendo inocentes hasta que no se declaren culpables. Tú no puedes tomar, lo suspendes de tu trabajo, pero no puedes tomar una acción hasta que no se demuestre que ellos son culpables. Y ahí es donde yo voy también. Yo no sé hasta qué punto esa culpabilidad es igual a la que cometieron los hechos dentro de la celda. Yo ahí tengo muchísimas dudas. Yo entiendo lo de la omisión, yo entiendo lo de todo, pero para mí hay... Y eso que aquí nosotros decimos siempre, tan culpable es el que mata a la vaca como el que agarra la pata. La valoración será de coautor o cómplice, muy probablemente. Muy probablemente. Y si la sentencia hacia los que estaban detenidos es de 10 años, no creo que sea la diferencia de 2 a 3 años entre los policías. Suponiendo que así ocurra, digamos. Quiero decir la valoración entre la distancia que pueda haber entre una pena y la otra.